Yo te invito a decirle a tus ojos, vamos a orar, para en el nombre de Jesús Señor, oramos Dios por este mensaje, mensaje que va a ser escuchado por cientos, Señor de personas y miles de personas a lo largo y a lo ancho de este país y aún por el del país, pido que tu bendición Señor llegue a su vida, así como lluvia temprana y como lluvia tardía Señor, oro para que sean rotas todas las cadenas, oro para que sean quebradas todas las ligaturas del infierno, en el nombre de Jesús sean rotas, Señor las cadenas que están atando a miles de personas, esclavizándolas Padre por el vicio, a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la amargura y de la depresión, Señor proclamo tu bendición en esta noche, proclamo tu victoria Padre, pido que venga tu Espíritu Santo y sea poder de las mentes, tú haz de entender el mensaje, haz de entender la palabra Señor que ha de venir en tu presencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, declaro bendición y victoria para gloria y alabanza de tu nombre, amén, y amén, y amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos haciendo, según mi Biblia, en el libro de San Lucas, en la página 951, capítulo 9, versículo 57, evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice el Señor, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, y dijo a otros, sígueme, y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierra a mi Padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir, con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso todavía, aleluya, santo es el Señor, que tremendo, tremendo, cuando el Señor Jesús se detuvo, para explicar en que consistía el servicio a Dios, en que consistía el seguir al Señor, la gente quedó sorprendida, uno le decía, Señor, te seguiré, el Señor le dijo, así no puedes seguirme, el otro le decía, Señor, yo también te seguiré, el Señor le dijo, tú tampoco puedes seguirme de esa forma, el otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que haga tal cosa, tú tampoco me seguirás de esa forma, que terrible, de todos los que querían seguir al Señor Jesús, ninguno entendía la forma en la que debía seguirle, y los que lo entendían, no querían hacerlo, tres personas aquí se presentan en esta historia, historia en la cual el Señor Jesús, a alguno le llama y le dice, ven y sígueme, era un llamamiento tremendo, un llamamiento impresionante, a ser participante de la obra de Dios, es uno de los privilegios más grandes que un hombre o una mujer puede tener en esta tierra, ¿por qué? porque el servir hoy en un banco, trabajar de gerencia en una empresa, te va a traer un rédito, pero solamente para esta vida, y no para la vida venidera, trabajar en un cargo político muy elevado, te va a traer hoy, un estatus y un nivel social o económico, muy importante, pero para esta vida, y no para la vida venidera, ser una persona intelectual y tener conocimiento de todos los avances tecnológicos y científicos de estos días, que se va a traer nivel, conocimiento y una importancia a nivel intelectual ante otros, pero para esta vida, y no para la venidera, y no para la venidera, y no va a haber frutos, y no va a haber resultados, que pueda llevarse a la vida eterna, pero si aquel que sirve a Dios, si aquel que ama a Dios, si aquel que tiene el privilegio de ahora, tener un lugar en el servicio, en la obra de nuestro Dios, muchos no comprendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, sin embargo Él estaba hablando de un servicio pleno aquí en la tierra, con promesas de herencia y de bendición, allí en los cielos, con promesas de vida eterna, algunos no lo comprendieron jamás, sin embargo la Biblia dice que los patriarcas sirvieron a Dios, ellos honraron a Dios, buscaron a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas, y dice que aún muchos de ellos murieron esperando la promesa, y muchos de ellos saludaban las cosas sin verlas, las esperaban en el alma, las esperaban en el corazón, muchos de ellos estaban a punto de morir, y aún ya estaban comenzando a disfrutar el gusto de saber, que eternamente iban a tener no una honra humana, sino una honra divina, no una gloria de hombre, sino una gloria divina, el Señor dijo, gloria de hombre, no quiero, honra de hombre, no quiero, aleluya, había algo mejor así en los cielos, que difícil es encontrar hoy personas que quieran servir a Dios de verdad, de verdad, no hablamos de un servicio de un obrero, hablamos de un servicio de alguien que se compromete con Dios, de alguien que puede seguirle al Señor, porque no muchos pueden seguirle, muchos quieren seguirle, muchos quieren servirle, pero no muchos pueden seguirle, el Señor le dijo a uno, deja que los muertos se entierren a sus muertos, el dijo Señor mi padre acaba de morir, y tal vez alguno diría, pero como el Señor va a ser tan impensible, de permitir que este hombre no vaya a despedirse siquiera de su padre, sin embargo el reino de los cielos era más urgente, había vidas que estaban sufriendo al igual que hoy, hay vidas que están sufriendo, yo cuando miro la fotografía de la gente que se está muriendo de desnutrición en el África, es impresionante ver a madres, que apenas con un rostro de dolor sostienen a sus hijos, con las pocas fuerzas que le quedan, y sus hijos parecen como si fuesen un esqueleto revestido con piel, algo terrible, o cuando uno camina por la calle y ve a esas pobres personas que están tiradas al costado de las calles, en las plazas, consumidas por el alcohol, consumidas por las drogas, pero nadie puede ir y entregarse por completo, el servicio solamente es un servicio de limpieza de conciencia, y de trabajar unas horas nada más para el perdido, y luego, ya sentirse bien, sentirse cómodo, no un servicio completo, no una entrega completa, el Señor le dijo a esta gente, ven y sígueme, el Señor verdaderamente quería que caminen al lado de Él, pero ¿cuántos podrán seguir sus pisadas? ¿cuántos podrán seguir el ritmo del Señor Jesús? ¿cuántos podrán renunciar a todo lo que poseen, a todo lo que tienen? Uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para estar contigo? El Señor le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, los he guardado desde mi juventud, entonces el Señor le dijo, ve y vende todos los bienes que tienes tú y repártelo a los pobres, y ven y sígueme, y dice que este joven entristecido, porque tenía muchas riquezas, dice que se dio media vuelta y se fue, no podía dejar sus riquezas, estaba dispuesto a servir a Dios, no a entregarse por completo a Dios, yo continuamente veo personas que están dispuestas a servir a Dios, y quieren que Dios les ayude a predicar, y quieren que Dios les ayude a tocar un instrumento, y quieren que Dios les ayude a ser un líder, quieren que Dios les ayude a ser un pastor, un predicador, a que Dios les utilice como un instrumento para hacer milagros, pero ellos no están dispuestos a entregarse en las manos de Dios, solamente quieren un servicio liviano, tareas livianas, pero estamos hablando aquí de una unción verdadera y de una unción grande, y de una unción pesada, y estamos hablando entonces de un trabajo pesado, de un trabajo comprometido, de un trabajo que requiere mucha entrega, renuncia, de un trabajo que requiere constancia, que requiere no solamente hablar como león, sino actuar como tal, la Biblia dice que los crecientes venimos a ser como cachorros de león, el reino de los cielos, entonces estaba pasando por el medio de la gente y nadie le podía agarrar, y el Señor le decía sígueme, 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 y ellos decían Señor te seguiré, pero, voy a enterrar a mi padre, el Señor le dice así no, voy a despedirme de los míos, así tampoco, y el Señor pasaba por aquí, y de las tres personas hasta quienes el Señor les habló personalmente, ninguno de ellos podía seguirles al Señor, ninguno de ellos pudo seguir sus pisadas, la bendición se iba, la bendición estaba pasando por el lado de ellos, ellos no pudieron aferrarse a la bendición, así hay muchos que quieren aferrarse a la bendición, pero no pueden, porque no tienen condiciones, porque no tienen renuncia, no conocen la palabra renuncia, no pueden renunciar a sus comodidades, no pueden renunciar a lo que poseen, y lo que poseen se aferran como si fuese eterno, sin embargo a pesar de que hay muy pocas personas que tienen renuncia, aún hablo de muchos líderes, de muchos pastores, de muchos siervos de Dios, que no tienen renuncia en su corazón, por eso en el reino de los cielos no se acrecenta más, por eso no avanza la obra de Dios, porque primero cada cual mira lo suyo, y luego la obra de Dios, cada cual mira su comodidad, y luego escucha la voz del Señor, el Señor le dijo a uno, y ve tú, y anuncia al reino de los cielos, no pierdas más tiempo, es que verdaderamente, la persona que va a predicar la palabra, no sabe lo que está haciendo, no entiende, que se le ha confiado lo más grande, que una persona puede tener, sobre la paz de la tierra, y no alcanza a entender cuando ya muere, y ni sabe lo que tuvo, y lo que pudo haber hecho, por medio del reino de Dios, y muchas personas van a predicar la palabra, y dicen, pastor no tengo que comer, pastor eso, pastor lo otro, no sé qué hacer, no doy más, ven y sígueme, dice el Señor, sígueme, pero hace un tiempo, que no veo a mis parientes, ven y sígueme, dice el Señor, él te está llamando ahora, para un servicio diferente, para una entrega total, él te guardará, él será tu Dios, él será tu refugio, él será abrigo contra la tormenta, dice la Biblia, que él será como sombra de gran peñasco, donde el torrente no podrá golpearte, donde el calor del sol no podrá fatigarte, donde los vientos no te azotarán, pero hay muchos que no conocen a ese Dios poderoso, porque tampoco pueden aferrarte a ese Dios, y lo que tienen es solamente, un compromiso liviano, trabajos livianos, y no trabajos pesados, cierto hermano me decía, hace un par de días, pastor, yo servía a Dios en una iglesia, y pensé que estaba bien, y cumplía con lo que debía hacer, más cuando vine a aquella iglesia, me di cuenta que podía dar más, que podía dar más, claro que podés dar más, siempre hay un poco más para dar, al reino de Dios, siempre hay fuerzas, que pueden ser multiplicadas, por tu Dios, aleluya, santos el nombre del Señor, y algunos solamente, se conforman con un servicio, apenas, para limpiar la conciencia, para cuidar la salvación, claro que Dios no te quitará la salvación, claro que Dios no te condenará por esto, pero tampoco, pretenda, ver grandes maravillas, si no siquiera, si ni siquiera poder seguir al Señor, quienes vieron los milagros, Pedro, Jacob, Juan, quienes vieron a, a aquella niña que se levantó de entre los muertos, quienes lo vieron, Pedro, Jacob y Juan, quienes vieron en la gloria de Dios, en el monte de la transfiguración, con Pedro, Jacob y Juan, porque ellos lo vieron y los demás no, porque en esos había un espíritu diferente, un carácter distinto, un carácter de emprendimiento, de entrega, con tropezas, con debilidades, con plaquesas, pero de empuje, y cuando el Señor decía, vamos a ir a tal monte, ellos estaban dispuestos, y cuando el Señor decía, vamos a ir a tal lugar, ellos estaban dispuestos, y cuando el pastor dice, quien va a venir a limpiar la iglesia, nadie quiere venir a limpiar la iglesia, y cuando el pastor dice, hay que ir a visitar a vidas, al hospital, yo no puedo, yo tampoco puedo, yo no tengo tiempo, yo tengo mis hijos, cuando el pastor dice, necesitamos ahora, dinero para poder construir, necesitamos dinero, para poder predicar la palabra, a otros países, no hay dinero, no hay recursos, no hay bienes, no hay nada de nada, sin embargo, Jacob y Juan, eran dos hermanos tremendos, dos hermanos, que tenían un espíritu similar, a pesar de las debilidades, que ellos tenían, cuando el Señor decía, quienes irían a buscar, un asno en tal aldea, vamos nosotros, esos si iban, pero esos anhelaban, algo grande, al punto que se atrevieron, a decirle al Señor, que querían sentarse, uno al lado, a su derecha, y el otro a su izquierda, esos querían lo mejor, el mejor lugar en Dios, lo máximo, no se conformaban, con ser apóstoles, esos querían estar, a la derecha, y el otro a la izquierda, el mejor lugar, la mejor bendición, tenían un espíritu distinto, un espíritu de fortaleza, de poder, el Señor llamó aquí, a tres personas, ninguna de las tres, pudo seguirle, todos querían servir, pero nadie quería renunciar, servicio sin renunciamiento, es un servicio a medias, es un trabajo liviano, mas hoy Dios, está llamando a muchos varones, y a muchos jóvenes, a un trabajo pesado, para recibir también, una unción pesada, una bendición pesada, grande, muchos se preguntan, dicen, queremos saber, como Dios, en tan poco tiempo, levantó un ministerio, tan grande, y han podido abrir iglesias, en diferentes partes del país, y aun fuera del país, como la bendición, se ha desatado, como ven tantos milagros, como pueden ver, vidas, escenas del Espíritu Santo, como pueden ver, jóvenes transformados, por la mano de Dios, tiene que haber, renunciamiento, renunciamiento, entrega, si no hay entrega, entonces, tu servicio será, a media, un trabajo liviano, y las bendiciones, serán livianas, y no habrá, nada grande, en juego, sin embargo, nosotros hoy, estamos manejando, algo grande, algo pesado, tal vez cuesta moverlo, quizás cuesta acarrearlo, nadie dijo que sería fácil, sin embargo, queremos estar, en la mejor bendición de Dios, el mejor lugar, que tenga el Señor, observado para sus hijos, ahí queremos estar, aunque hay algunos, que se conforman, con lo más bajo, con lo mínimo, hermanos que dicen, ese mes no pude dismar, así que, el mes pasado, tampoco pude dismar, pero, pudiste comerlo, cierto, pudiste vestirte, pudiste comprarte, una pollera, el perdido, no puede ser salvo, vos si podés comprarte, tus bienes, y el Señor, no te está hablando, de algo, que va a ser una ofrenda, sino de algo, que es su responsabilidad, como creyente, un compromiso, y si aún no se entiende, lo que significa, tener un compromiso, con Dios, en las entradas económicas, mucho menos se va a entender, lo que significa, tener una renuncia, en sus sentimientos, en las prioridades, en su familia, en las prioridades, en su propia vida, claro que antes de orar, voy a ir a atender, mi familia, claro que antes, de leer la palabra, y de ir a predicar, los perdidos, voy a ir a atender, a mis parientes, voy a ir a comer con ellos, voy a participar, de las cenas de Navidad, de Año Nuevo, y todas las cenas familiares, a vidas y por haber, pero para Dios, el tiempo que sobra, le va a quedar bien, porque Dios sabe, y todos dicen, el Señor sabe, hermanito, claro que sabe el Señor, claro que sabe, que puedes dar más, y que solamente, estás dando, la mitad, y tal vez ni la mitad, claro que el Señor, sabe que puedes dar más fuerza, que puedes tener, una entrega más grande, pocas personas, he visto a lo largo, de todos estos años, pero a través, de esas pocas personas, el Reino de Dios, ha avanzado más, que lo que avanzó, durante años, con 100, o con 200, o con 1000, o con 3000, o con 10.000, mediocres, con ese puñado, de personas, que vinieron y dijeron, pastor, yo voy a dar mi casa, para la obra de Dios, y que se venda, y que se haga, lo que sea, a un pasto, les que hoy, están preocupados, y apanados, en su propia quimita, y cuidan, lo suyo, y no pueden ver, el horizonte, tan grande, y tienen una visión corta, por eso es que entonces, lo poco, vale mucho, y uno cuida, su bicicleta, rota, fea, podrida, y dice, no, esta bicicleta, la aprendí a querer, veinte años, quince años, sin embargo, cuando vos mirás, riquezas en gloria, que hay allá arriba, que puede ser una bicicleta, que puede ser una casa, cualquier bien material, Bernabé, vendió sus ceredales, y trajo todo el dinero, y lo puso a los pies, de los apóstoles, hijo, para que se predique, la palabra, para que sigamos avanzando, en el reino, de los cielos, aleluya, pero aún hay varones, con entrega, y son los que, quienes son bendecidos, y sobre quienes hay, una bendición especial, hace poco tiempo, cierto hermano, hace muy poquito, cierto hermano, me dijo, pastor, vamos a cobrar un dinero, vamos a cobrar, veinte mil dólares, y vamos a dar, la mitad, para la obra de Dios, pasaron tres o cuatro días, y luego dijo, no, vamos a dar todo, para la obra de Dios, para que podamos, comprar un terreno, en Buenos Aires, y podamos hacer campañas, y salvar almas, para Cristo, este pastor, estaba, estaba, disponiendo, de todo el dinero, que, que iba a recibir, para la obra de Dios, yo le digo, bueno, si vamos a comprar un terreno, yo también doy mi auto, y compramos un terreno, para predicar, la palabra de Dios, y dice, y si no compremos una carpa, para predicar, las buenas noticias, cuando se trata, de predicar, la palabra de Dios, y cuando se trata, de ganar almas, para Cristo, el verdadero, varón de Dios, da hasta lo que tiene, y gasta, hasta lo que tiene, yo ya no sé, cuantos autos, han pasado, por mis manos, y cuando hubo necesidad, se vende, y cuando hay que predicar, la palabra, se vende, y el reino de Dios, comienza a acrecentarse, día a día, más y más, y el reino de Dios, avanza con poder, pasó apenas, luego, después de eso, pasaron, otro par de días más, y este hermano, se enteró, que ese dinero, no lo iba a cobrar, pero en su corazón, ya él había dado, todo el dinero que tenía, esto pesa mucho, delante de los ojos, de Dios, cierto hermano, que apenas tenía una casa, donde tenía una cocina, y una pieza, vino y dijo, pastor, yo voy a dar, el dinero que tengo, allí, 22 mil dólares, que tengo en el banco, lo voy a dar, para la obra de Dios, tenía, así un dinero, depositado hace tiempo, de un juicio, que les correspondía, y cuando fue a buscarlo, había habido un inconveniente, y el dinero, había desaparecido del banco, pero en su corazón, él lo dio para Dios, luego este hermano dijo, bueno, ya que no puedo dar ese dinero, voy a dar mi auto, para Dios, nada podía impedir, que él, comience a entrar, en una etapa, de entrega, aún luego, vendió su casa, y fuimos juntos, y compramos un terreno, y hoy está predicando, la palabra de Dios, en otro lugar, y Dios está mostrándose, con señales, prolíquese lo alto, aleluya, no importa, cuánto conocimiento, tengas, no importa, cuántas palabras, tengas, sino el corazón, que tengas, delante de Dios, y la entrega, con la que puedas, seguir las pisadas, del Señor Jesús, este hermano decía, pastor, hemos empezado, tantas veces, sin Dios, cuanto más con Dios, no nos importa, empezar, y dormir, en cuatro chapas, no nos importa, dormir en una pieza, ahora es para Dios, ahora es para ganar vidas, para Cristo, sobre esas las personas, no los inteligentes, los intelectuales, los teólogos, los que se hacen, miles de seminarios, sino los que tienen, la entrega, suficiente, y necesaria, como para poder, seguir al Señor Jesús, de estos tres, ninguno pudo, seguir al Señor, el joven rico, tampoco pudo, seguir al Señor, podrás vos, seguir al Señor, hablo de los que, están reclamando, un servicio tremendo, de los que quieren, ver los muertos, levantarse, los parísicos, levantarse, ver señales, y prodigios, tremendos, hablo de, de ellos, hay personas que, simplemente, van a ser creyentes, la Biblia dice, muchos son llamados, y pocos escogidos, tal vez hay miles, que están escuchando, este mensaje, que son llamados, para salvación, para la vida eterna, para que tengan un servicio, pero hay otros tantos, que están siendo, hoy escogidos, por Dios, escogidos, para un plan distinto, para manejar, una unción grande, una bendición tremenda, muchos pastores, hay alrededor del mundo, pero no todos, los pastores, y los siervos de Dios, pueden tener la eficacia, que algunos tienen, con su palabra, con su predicación, con la oración, de poder, con los frutos, que les acompañan, en los años, del ministerio, y por qué, dirán ustedes, tienen el mismo Dios, tienen la misma Biblia, ambos son pastores, pero hay que ver, la entrega, que hay en el, fondo del corazón, en lo más profundo, del corazón, hay que ver, la entrega, eso es lo que va, a marcar la diferencia, dice la Biblia aquí, yendo ellos, uno le dijo, en el camino, Señor te seguiré, a donde quiera que vayas, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves, de los cielos nidos, mas el hijo del hombre, no tiene donde, recostar, la cabeza, por algo, le dijo esto el Señor, diciéndole, mira que no tengo, comodidades, mira que voy a dormir, en cualquier lado, tirado, podrás aguantar, esa situación, mira que no tengo, que comer, ah no, si a mí no, no me ofrecen, un sueldo, que me paguen el alquiler, que me manden dinero, mes a mes, no voy, no voy a predicar, la palabra, yo cuando fui a predicar, la palabra en Bolivia, en una campaña, que se frustró, la primera noche, dormí sobre cuatro cizas, quedé todo, adolorido, al otro día, sin embargo, dije bueno Señor, aquí estamos, predicando la palabra de Dios, queriendo hacer lo mejor, para el reino de los cielos, queriendo ver la bendición, queriendo ver grandes cosas, de la mano de nuestro Dios, pero tiene que haber una entrega, tiene que haber una disposición del alma, y una disposición del corazón, si no, no hay bendición, si no, no podrás jamás, ver lo que está señalando, las grandes maravillas, que estás anhelando, pocas personas pudieron hacer, en este ministerio, lo que muchos, todos juntos, jamás podrían haber hecho, pocos, pero fueron pocos, con una entrega total, con una entrega total, entregados al 100%, diciendo, yo voy a predicar, en la palabra de Dios, no importa lo que cueste, no importa, cuantas luchas tengan, personas que, donaron lo que más querían, daban lo que, más de esos, amaban, por lo que habían trabajado, durante tantos años, lo daban, para la obra de Dios, y se dejaban, en las manos del Señor, eso es algo tremendo, sin embargo, la bendición, comenzó a aumentar, vidas hoy, están siendo salvadas, salvadas, hace apenas dos meses, dos jóvenes, se fueron de este lugar, a predicar la palabra, en San Juan, hoy están, creo que hoy, comienza allí, en aquel lugar, una cruzada de milagros, y vidas, están siendo salvadas, salvadas, rescatadas, aleluya, bendecidas, por la mano de nuestro Dios, salve, hasta el nombre del Señor, apenas unos pocos meses, y ya la bendición, se está desatando, y la obra de Dios, continúa, y el Señor, continúa caminando, al lado tuyo, y pasa a tu lado, y por decir Señor, te seguiré, para siempre, para siempre Señor, el Señor te dice, yo no tengo, ni siquiera donde, recostar la cabeza, estar dispuesto a veces, a atravesar esta situación, no es que el Señor, te invita a vivir, una vida de pobreza, sino que como el apóstol Pablo dijo, estoy preparado para todos, para vivir en la abundancia, y también en la escasez, en la nada, preparado para todos, no importa, cual sea la circunstancia, preparado para todo, para ver la mano de Dios, para querer ver los milagros del Señor, algunos simplemente están, hoy mirando lo propio, lo suyo, están tan atados con su familia, y dicen, lo que pasa es que mi familia no me deja, lo que pasa es que va a decir mi pariente, que va a decir mi familiar, si yo hago eso para Dios, nada va a decir, y si dice sus palabras, se las llevará en el viento, el Señor le dijo, y deja que son muertos, encierra a sus muertos, mas tú ven y sígueme, cosas grandes había de parada, para este barrio, él quería ir a encerrar a su padre, el Señor le dijo, sígueme, vamos, confía, sígueme, hoy están muchos hermanos, a predicar la palabra, dicen pastor, andamos así, andamos hasta, yo le dije, yo también anduve de la misma forma, no tenemos que comer, yo tampoco tenía que comer, pastor, anduvimos comiendo naranjas, como una semana, yo anduve tomando mate cocido, sin pan siquiera, también por causa del reino de los cielos, no porque no tuviese posibilidades de vivir mejor, por causa del reino de los cielos, hermanos que dicen, pero vos no sabés lo que es, hacer tal cosa, sí lo sé, pero vos no sabés lo que es, no tener donde dormir, sí lo sé, mi primer día de boda, dormí en un colchón de una plaza, y si me daba vuelta me caía, y en el piso por supuesto, y algunos no entienden, y algunos dicen, claro, lo que pasa es que la iglesia está en grande, y la obra de Dios está bendecida, pero hemos podido seguir los pasos del Señor Jesucristo, y hoy podemos decir como el apóstol Pablo, preparados para toda buena obra, si hay abundancia la disfrutamos, si hay escasez, la soportamos, algunos no entienden, algunos se quejan, reniegan, pero no saben que todo viene a la mano de Dios, que en todo momento, Dios está guiando tus pasos, Dios tal vez está queriendo ver tu entrega, no tu cara bonita, no tu conocimiento bíblico, tu entrega, ¿cuánta entrega hay en tu corazón? ¿cuánto estás dispuesto a seguirle al Señor? Señor, pero de seguir en este desierto, y no hemos visto nada, Señor, pero para qué vinimos a este lugar, no hay que comer, no hay casas, no hay árboles, no hay sombra, el Señor solamente, meditaba, quizás pensaba, quizás esperaba que los discípulos crezcan más rápidamente, hasta que de repente vieron una multitud acercarse a ellos en el desierto, si ellos no hubiesen caminado con el Señor Jesús hasta el desierto, jamás hubiesen visto los milagros del Señor, si vos no estás dispuesto a caminar hasta donde el Señor te guíe, nunca vas a ver los milagros de Dios, jamás verás la bendición de Dios, en el día del bien dice la Biblia, cosa del bien, y en el día del mal, considera, Dios hizo tanto lo uno, como lo otro, para que el hombre, no encuentre nada fuera de él, algunos no conocen ni figuras en su diccionario, la palabra entrega, la entrega que debe haber, en un varón que anhela grandes cosas, que anhela ver la mano poderosa de Dios, y hay otros hermanos que están luchando, apenas con las obras, llaman a veces y dicen, pero estamos así, estamos de tal forma, estamos de tal otra forma, hay que seguir peleando, hay que seguir batallando, un poquito más dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará, Dios llega a su tiempo exacto, Dios no llega tarde a su cita, y tus oraciones no van a hacer adelantar etapas, que aún no deben venirse de tu vida, porque jamás nadie cosechó y luego sembró, el trabajador para participar de los frutos, dice la Biblia, el labrador debe trabajar primero, y primero se caga el surco, y el primer trabajo es el más sacrificado, lo primero que nada, se saca las piedras del campo, así trabaja el labrador, se saca las piedras, tal vez recién estás en tu proceso, de sacar las piedras que hay en tu corazón, por eso es un corazón que no da frutos, las piedras matan toda planta, no permiten que echen raíces, por eso es que la doctrina no echa raíces, por eso es que el amor a Dios no echa raíces, por eso es que la santidad no echa raíces, primero hay que sacar las piedras, el Señor cuando fue al frente de la tumba de Lázaro, dijo quítenle la piedra, y cuando hubieron quitado la piedra, el Señor dijo, Lázaro a ti te digo, levántate y ven fuera, la piedra se había quitado, y el milagro había ocurrido en el nombre de Jesús, aleluya, digno es el Señor de gloria, primero entonces el labrador, quita las piedras, y luego que hubo quitado las piedras, entonces ahora el labrador, se prepara, a cavar surcos en la tierra, y comienza a trabajar con su arado, era un trabajo muy duro, y así comenzaba a abrir los primeros surcos, dice la Biblia así, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios, así el labrador tomaba el arado, y miraba hacia delante, no importaba cuánto faltaste, tal vez el campo era extenso, y algunos miran todo lo que les falta, y se deprimen, y miran hacia delante, pero miran todo en negativo, en derrota, en pesimismo, entonces prefieren vivir de atrás, de la españoranza, prefieren vivir de la melancolía, me acuerdo cuando nos amábamos, dicen los esposos, ¿se acordaban que enamorados que estábamos? y tomas más, y ahora ya se miran, como diciendo, ahora nos aguantamos, el que mira para atrás, dice, no es apto en el reino de Dios, algunos dicen, me acuerdo cuando, una vez en la iglesia, se salió un enfermo, que bueno, y ahora que se salen los enfermos, y ahora que se levanten los paralíticos, y ahora que las vidas, sean tocadas por el poder de Dios, me acuerdo cuando ganábamos vidas para Cristo, ¿cómo predicábamos la palabra de Dios? ¿y ahora qué? hiciste un pequeño surco atrás, y ahora lo estás analizando, recreándote y gozándote en un surco, mientras que todavía te queda todo un campo por andar, que estás arrepentido del trabajo, estás arrepentido de haber conocido a Dios, cierto día estábamos en un, en una reunión de estudio bíblico, hace ya muchos años, y le pregunto a los hermanos, bueno, el camino de Dios es fácil o difícil, y dicen difícil, y el otro decía difícil, y vos difícil, y vos que es el camino de Dios, fácil o difícil, difícil, todos dicen difícil, yo les digo, ¿y qué hacen en la iglesia entonces? ¿por qué no se van al mundo? ¿cómo va a ser tan difícil, y el camino de Dios? Difícil es para aquel que no quiere amoldarse, aquel que no se deja amoldear por Dios, aquel que no se deja trabajar, ¿qué ocurre cuando un hierro no se deja trabajar? y lo ponen en el fuego, y lo ponen en el chunque, y le dan de a golpe, y va que golpe, va y golpe viene, y masa más grande, hasta que se tuerza, hasta que se enderece, hasta que se doblegue, y si aún no se doblega, hay que calentarlo más, y la Biblia dice, de horno, de aflicción, te escogí, y así, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, de ahí te saqué, dice el Señor, ¡alemía! salvo es el nombre de Dios, y muchos esperan verte, ya superados por los problemas, esperan verte, totalmente derrotados, por las circunstancias, para poder confiar en Dios, para poder decir, Señor, te amo, Señor, entrego todo mi ser, haz de mí lo que quieras, así dijo cierta mujer, haz de mí lo que quieras, hacía como dos años, que estaba en el psiquiátrico, claro, si después de tantos golpes, no se entregaba a Dios, bueno, ya no le quedaban más salidas, algunos dicen, es que yo soy duro, duro como la roca, yo soy muy duro, dice, entonces te dará de a golpes Dios, para quedarte, para que Él mismo, te pueda trabajar, para que Él te pueda moldear, para que puedas hacer tu vida, una vida de victoria, de bendición, una vida de poder, hay muchos que aún, no dejan moldear su mente, su carácter por Cristo, tienen aún sus valores, muy elevados, sus ideales, sus propios ideales, no los de Dios, y así es como el reino de los cielos, se detiene, se detiene, si este predicador dijo, dame diez hombres, dijo, dame diez hombres, que amen a Dios, más que a cualquier cosa, y yo gano a países, para Cristo, pueblos, terceros, para Dios, tenía muchas razones, ese varón, cuán difícil, es encontrar hoy, un varón, que ame a Dios, más que cualquier cosa, en este mundo, cuán difícil, cuán imposible, se ve por momentos, el encontrar, a un varón, que ame a Dios, y esté dispuesto a ir, hasta las últimas consecuencias, por el reino de los cielos, cuán difícil es, pero no es imposible, tal vez es muy difícil, encontrar a estos varones, sin embargo, una vez que Dios, los encuentra, los halla, Dios manifiesta, grandes cosas, a través de ellos, y muchos ven en ellos, y dicen, es que Dios, trajo un avivamiento, a través de él, no, es que Dios, lo bendijo mucho, no, es que él pudo, seguir al Señor Jesús, y yo me quedé, festejando el cumpleaños, con mi tío, y yo me quedé, encerrando a mis parientes, muertos, y yo me quedé, gozando, de los bienes temporales, de esa vida, y yo me quedé, convencido, de que Dios, no me pedirá, grandes sacrificios, Dios es un Dios de amor, dice la Biblia, claro que es un Dios de amor, pero un Dios, que está llamando a personas, a manejar, la unción verdadera, lo pesado, lo grande, lo que vale la pena, no a que, solamente uno se comprometa, y haga trabajos livianos, en una iglesia, tiene que haber, varones comprometidos, tiene que haber, predicadores, que continúen la palabra, y la predicación, del reino de Dios, a miles de lugares, hay personas, que hoy dicen, pero yo no puedo, no pueden, porque no quieren, no dejamos de dar, su vida por Dios, no confían en Dios, ciegamente, y su fe, es una fe de palabras, no una fe de obras, así el labrador, ya sacó las piedras, ahora está transitando, y abriendo surcos, en la tierra, su propio peso, es el que va a abrir, un surco, en la tierra, después el labrador, siembra las semillas, después el labrador, tapa las semillas, después, el labrador, espera, las primeras lluvias, y luego de las primeras lluvias, que comienzan a salir, las primeras, los primeros tachos, el labrador, vuelve al campo, y ahora vuelve, para la carpida, comenzar a sacar los suyos, que podrán ser, futuros enemigos, de aquella planta, que trabajo, y cuanto trabajo, del labrador, sin embargo, el labrador espera, sabe que, para participar, de los frutos, deben trabajar, primero, y luego cuida, la planta, de los insectos, de las plagas, y luego, ya simplemente, espera, a que las lluvias, comiencen a regar, y a darle crecimiento, a la planta, y luego, vienen los frutos, en toda esa tarea, el labrador, se agota, se hiere, en el mismo trabajo, se cansa, queda abatido, agobiado, tal vez considera, que es mucha tarea, para un solo, más la Biblia dice, los que sembraron, con lágrimas, con regocijos, se ganan, se ganan, con gozo, con alegría, con poder, con bendición, aleluya, salve Dios, pero quienes hoy, podrán seguir al Señor Jesús, quienes podrán decirle al Señor, te seguiré, donde quiera que vaya, Señor, estaré dispuesto a hacer, lo que tú me pidas, me pondré en tus manos, me entregaré, entregaré, todos mis ideales, en tus manos, mis pensamientos, en tus manos, no endurecer el corazón, no obstinarse, querer ver grandes cosas, y no dejar, tocarse por Dios, no dejar moldearse por Dios, es la peor cosa, que un hombre o una mujer, puede hacer, y si muchos hoy, no ven la mano de Dios, es porque no se dejaron moldear, por el Señor, la bendición es la misma, la misma bendición, que estuvo en la época apostólica, la misma que está en nuestros días, y aún el Señor dice, que prometió para estos días, cosas más grandes, creedme, dijo el Señor, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún más sores, y aún más sores, dijo Él, porque yo doy al Padre, aleluya, creedme, dijo Dios, ¿sabes? es el nombre del Señor, pero donde están hoy, los que, van a ser cosas mayores, que el Señor Jesús, donde ha hecho un corazón, con renunciamiento, y con entrega, ahí hay una bendición, impresionante, es muy fácil saber, y yo he aprendido a saber, sobre quién hay una bendición, yo puedo saber, sobre qué varón, hay una bendición grande, de parte de Dios, y una de las cosas, que tomo en cuenta, es conocer su grado, de entrega, y de renunciamiento, fácilmente, ahí uno puede darse cuenta, algunos dicen, es que yo lo di todo, pero porque no tienen nada, dale aquel que dice, que da todo, dale bienes, dale comodidades, dale dinero, y después lo quiero ver, algunos dicen, es que yo lo entregué todo, dicen, claro, no tienen ni un bolso, roto siquiera, dale, dale, ¿querés conocer, el orgullo de un hombre, dale dinero, y ahí vas a conocer, tu orgullo, si querés conocer, la altivez, que echaste, en el corazón, de muchos, dale una buena posición social, vamos a ver, si luego se acuerdan, de los pobres, hoy muchos dicen, los pobres, los compañeros, pobres, ya nadie se acuerda, de los pobres, logran ser ahora, sindicalistas, o secretarios generales, que andan en los mejores vehículos, con un buen sueldo, y los pobres, que mueran pobres, algo lo dicen, a los pobres, siempre los tendréis con vosotros, así que, que sigan pobres, es fácil defender la causa del pobre, cuando uno es pobre, cuando uno no tiene nada que dar, lo difícil es, renunciar a todo lo que uno tiene, entregarlo todo por amor a Dios, y defender la causa, del que no puede hablar, defender la causa, del que no tiene dinero, defender la causa, de aquel que no puede, acercarse a Dios, quien podrá hacerlo, cuantas personas sabrán, sobre la faz de la tierra, que puedan conmover este planeta, que puedan conmover este mundo, porque hay tantas iglesias, tan poco efectivas, porque hay tantos creyentes, tantos líderes, que no tienen, no tienen sabiduría de Dios, que no tienen empuje de Dios, que no tienen unción de Dios, que no tienen poder ante Dios, porque hay tantos varones frustrados, porque hay tantos países, que se mantienen como sordos, al mensaje del Evangelio de la Paz, porque, porque no hay varones, que puedan seguir las pisadas, del Señor Jesús, el Señor dice, sígueme, pero sin condiciones, sígueme, todo o nada, aquel que ha sido llamado, a un servicio verdadero, tiene que jugarse, el todo, por el todo, todo o nada, matar o morir, el siervo de Dios, aquel que quiere ser un evangelista, un profeta, un varón, que culmine, que conmova, mejor dicho, este mundo, que es el mensaje de Dios, tiene que jugarse, el todo por el todo, no puede jugar a una vida de mediocridad, no puede pretender un servicio liviano, tiene que ser un servicio pesado, y si Dios te dice entonces, como yo le dije a cierto hermano, Dios me dijo que cuelgue la guitarra, que deje los instrumentos de lado, y la música, que yo tocaba música en la iglesia, y me dedica a predicar la palabra, a veces toco música, le digo, pero cuando es necesario, pero Dios me dijo que me dedica a predicar la palabra, me dijo que deje la universidad, y me dedica a predicar la palabra, me dijo que deje mis amistades, y me dedica a predicar la palabra, que deje mis sueños y mis ideales, y me dedica a predicar la palabra, por poco, el Señor Jesús se pasa por delante mío, sin siquiera yo poder seguir sus pisadas, ni seguirle de lejos, dice que un joven le siguió de lejos al Señor Jesús, pero dice que él pretendía seguir al Señor, pero no estaba preparado, porque dice que salió muerto con una sábana, y cuando al Señor lo llevaban para crucificarlo, él lo seguía de lejos, y alguien al verlo con una sábana, dice que le quitaron la sábana, y el joven hizo desnudo, mas dice la Biblia que a la iglesia, a los hijos de Dios, se le ha concedido que se vistan, con lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las buenas obras de los crecientes, preparado para seguir las pisadas del Señor Jesús, ¡Aleluya! no podía en estas condiciones, alguien tan improvisado, salió improvisado con una sábana, y dijo a ver que pasa con este asunto, ah si dijo Dios, los improvisados no podrán seguir al Señor Jesús, venga la sábana para aquí, y salió desnudo, corría desnudo, ¿cuantos en este lugar están envueltos con sábanas hace tiempo? y dicen vamos a saber que pasa con el camino de Dios, vamos a ver si me convenzo, tanto temprano alguien te quitará la sábana, y lo improvisado de tu vestimenta espiritual, y de tu vida espiritual, y te darás cuenta que así, no podés seguir al Señor Jesús, hablábamos con ese pastor y decíamos, vamos a entrar a predicar la palabra de Dios en Buenos Aires, ¿cómo? no sabemos, necesitamos 45 mil dólares, 55 mil, 80 mil dólares, no sé, no lo tenemos, pero decíamos, de alguna manera vamos a entrar, de alguna manera, con dinero, sin dinero, no lo sé, Dios tocará el corazón de alguien, tal vez alguien que se ha escuchado ese mensaje por radio, por qué hacer, no sé si el corazón de un empresario se le ha tocado, o el corazón de una viuda, como aquí en esta iglesia, el corazón de una viuda fue tocado por Dios, dio su casa para el reino de los cielos, no sé quién se le ha tocado, pero yo digo, tenemos que salvar vidas, para el reino de los cielos, vidas tienen que ser salvadas, vidas tienen que ser conmovidas por el poder de Dios, lo económico por momentos condiciona, los clubes tienen lugar para hacer sus eventos, los bolineses tienen su lugar para hacer sus fiestas, sin embargo los crecientes no pueden, tener acceso a un premio para hacer cruzadas de milagros, yo digo, de alguna manera va a salir, el hermano me dice, pastor, bueno, yo voy a ir ahora, y voy a ir así nomás, no tenemos plata, le digo, no importa, andás así nomás, porque a Dios le da lo mismo, y le da lo mismo dar la victoria, con pocos, que con muchos, dice el Señor, aleluya, aleluya, y aleluya, y eso lo estoy diciendo, antes de que suceda, para que creas, hay muchas cosas que decimos luego que sucedieron, esta te la digo antes que suceda, para que cuando suceda, creas, cuando recién teníamos 20 miembros decíamos, vamos a tener obras en diferentes partes del país, en todo el país, y aún las fronteras van a ser traspasadas, y vamos a llegar a otros países, y algunos pensaban para sus talentos, diciendo el pastor tiene muchas fe, y yo se los decía antes, para que crean, hoy muchos dicen, estamos en todo el país, porque verdaderamente, hemos podido llegar a predicar la palabra, prácticamente en todas las provincias de este país, pero ahí no hay ninguna fe, ya esto está realizado, ahora hay desafíos más grandes, ¿cómo vas a seguir de lejos la obra de Dios, una vez que suceda, gozarte de lo que sucedió? Abraham era un varón tremendo, dice el libro de Hebreos, que Abraham veía las cosas de lejos, muchos años antes de que sucedan, aún él nunca las iba a ver con sus propios ojos, pero dice que con sus ojos espirituales, ya las veía, se gozaba, disfrutaba de esas, y las saludaba, como diciendo, sé que pronto ocurrirá, de que pronto Dios le había dicho en ti, serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham nos vio, a vos y a mí en este lugar, alabando a Dios, y él saludaba las cosas, un día, todo el pueblo y toda la nación, y toda la lengua, alabarían a Dios, y él se gozaba y los saludaba, aleluya, yo te invito a que te pongas de pie hoy, tres personas, se propusieron seguir al Señor y no pudieron, había impedimentos, no había entrega, no había renunciamiento, tal solución, y no pudiese poner entrega en tu corazón, el año que viene tendríamos, mil personas, dos mil personas, en cualquier parte de este país, ganadas, por medio de tu renunciamiento, la obra de Dios, tiene que multiplicarse, si estos hermanos se fueron de ese lugar, invirtieron 30 mil dólares, en la obra de Dios, lo dieron para la obra de Dios, no lo invirtieron ellos mismos, para su propio provecho, apenas un par de años, o unos tres años, hace que aquella obra esté en pie, hoy la bendición se multiplica, impresionantemente, pastores que pasan por aquel lugar, se quedan impactados, al ver como la obra creció, es que fue una obra fundada, con entrega, los hermanos dormían, en la estación de servicio, teniendo dinero para comprar una casa propia, y se compró un terreno para levantar una iglesia, y los pastores cuando pasaban decían, tienen mucha fe ustedes, con qué grande va a ser su iglesia, y cuántos miembros teníamos, ni uno, ni un miembro, y cuando fue terminada la iglesia, había en la iglesia, creo que tres miembros, una iglesia con capacidad, como para 300 personas o más, y había tres miembros, pero comenzó, a surgir, y a salir, y a florecer, el fruto, la semilla que se había puesto, y hoy la bendición está desbordando, y hay una bendición aún más grande, preparada para aquel lugar, cuántas ciudades podrían ser conmovidas, por el poder de Dios, si hubiese varones con entrega, hombres y mujeres con una entrega, tremenda al reino de los cielos, otro le dijo, te seguiré, pero voy a enterrar a mi padre que murió, el Señor dijo, dejo, tú sígueme, dice la Biblia así, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame, que me despida primero, de los que están en mi casa, y Jesús, le dijo, ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, exacto, para el reino de los hijos, déjalo, a los tuyos, los que están en tu casa, olvídate de ellos, luego ellos serán bendecidos, a través de tu bendición, algunos pensarán que Dios, no le importa a tu familia, a tus seres queridos, al contrario, primero convocado, el reino de los cielos, y su perfecta justicia, y todas las demás cosas, se serán añadidas, así dice el Señor, tu Dios, el Todopoderoso, Aleluya, vamos a orar hoy, hay personas, que están siendo tocadas, por esta palabra, tocados por este mensaje, y quienes están siendo tocados, están siendo llamados, a algo más grande, a una bendición más grande, que una pequeña bendición pasajera, aquí en la tierra, tal vez Dios te permita, disfrutar de los bienes de esta tierra, y si no ocurre así, tendrás en los cielos, riquezas impresionantes, galardón tremendo, la vida dice, que no hay quien, haya dejado casa, padre o madre, por causa del reino de Dios, que no reciba, cien veces más, aquí en la tierra, dice Dios que aquí, y luego la vida es tan, yo he visto la multiplicación, a través de la mano de Dios, en mi vida, en mi familia, en el ministerio, no sé si ya, el Señor llegó a las cien veces más, de lo que uno dio, para seguir al Señor Jesús, y algunos no se juegan, demasiado por Dios, dicen, y que tal si me va más, sirviendo a Dios, ese ya es tu problema, yo fui a matar o morir, dejé todo, fui a matar o morir, y Satanás se levantaba como río, y los cuestionamientos, y las preguntas, y las inseguridades, eran miles, por el Señor Jesús, una sola vez, una sola vez, le dijo a Pedro, sígueme, una sola vez, le dijo a Leví, sígueme, y si no le seguís, te conformarás entonces, con trabajos livianos, en la obra de Dios, Dios no te condenará, te salvará, te bendecirá, pero luego, no culpes a Dios, por no haber sido, una mujer de fe, o un varón de fe, una sola vez, le dijo el Señor a Leví, sígueme, que tal si hoy, es el día de tu llamamiento, solamente Dios, puede saberlo esto, pero tu corazón, va a saber discernir, que esa palabra, está tocando hoy, lo más profundo de tu ser, tal vez el Señor, está llamando, una entrega tremenda, hoy, a algunos varones de Dios, quienes van a hacer, que esta bendición, continúe en diferentes partes, del país, y aún fuera del país, pronto estaremos saliendo, a otros continentes, algunos dicen, pastores, que no sé, me cuesta creerlo, no importa, lo creas, o no creas, Dios lo hará igual, por su palabra, y por su promesa, Dios sabe, y me dijo, que, Él me permitiría, llegar a diferentes naciones, de pueblos y lenguas, a través de la palabra de Dios, a través del mensaje, no sé si irás vos, estarás incluido, en este plan, o en otro plan, yo sé que vamos a ver, la gloria de Dios, de una forma tremenda, lo estamos viendo, en estos días, vidas llenas del Espíritu, personas tocadas, embriagadas, por el poder de Dios, enfermos que se sanan, personas que tienen enfermedades terminales, que Dios, las sana milagrosamente, vidas rescatadas, de un psiquiátrico, del alcoholismo, de las drogas, personas que están hoy, levantándose como discípulos, verdaderos, pastores, siervos de Dios, que a su vez, ya están dando frutos, tremendos, solo ustedes, quizás ustedes digo, esta palabra, tal vez sea hoy, el día en que Dios, te está llamando, para grandes cosas, aún, con tus 17 años, con tus 15 años, no lo sé, tal vez con tus 40 años, con tus 50 años, algunos dicen, pastor, pero yo tengo como 70, soy una vieja, que puede hacer Dios, con esta vieja, grandes cosas, puede hacer Dios, con esta vieja, saben, yo he visto mujeres ancianas, en una plaza, a la una de la madrugada, mujeres de 65 años, aproximadamente, predicando la palabra de Dios, y salvando vidas, para Cristo, jóvenes, que con lágrimas, aceptaban a Jesús, en su corazón, aleluya, y aleluya, salve a Dios, vamos a orar hoy, vamos a pedirle a Dios, por aquellas personas, que aún no conocen, la vida eterna, ni la salvación, los que nunca aceptaron a Jesús, los que nunca le recibieron, como Señor y Salvador, yo voy a invitar, a aquellas personas, que nunca aceptaron a Jesús, y que hoy, desean hacerlo, aceptar a Cristo, es el primer paso, en toda persona, que va a, a seguir las pisadas, del Señor Jesús, por lo cual, los que nunca lo aceptaron, y quieran hacerlo, repitan después de mis oraciones, que dice a ti Señor Jesús, en este día, voy a recibirte en mi corazón, como mi Señor, y mi Salvador, te pido perdón, te pido perdón, por todos mis errores, por todos mis errores, y por mis pecados, y por mis pecados, quiero que me ayudes, quiero que me ayudes, a seguirte, a seguirte, y a conocerte, y a conocerte, y quiero servirte, y quiero servirte, y buscarte, y conocer tu poder, y conocer tu poder, salva también, salva también, a mis parientes, a mis parientes, y seres queridos, y seres queridos, y ayúdame, y ayúdame, a hacerte fiel, a hacerte fiel, hasta la muerte, hasta la muerte, te doy gracias, te doy gracias, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.